Noticias del Táchira Bueno, la reunión con los compañeros jefes y jefas de CLPVC de Capacho Independencia y Capacho Nuevo fue extraordinario. Tuvimos una reunión muy productiva en la casa de Cipriano Castro, un hombre patriota nacido en estas tierras y donde nosotros pudimos ver algo muy bueno. No hubo ninguna petición de ningún miembro de nuestro partido, sino pidiendo para la gente para ayudar al más discapacitado, al que lo necesita y esa es la fortaleza de nuestra revolución. Seguimos trabajando con la esperanza y la fin quebrantable que la paz es nuestra fuerza y nuestra única fortaleza para seguir en progreso en Venezuela. Noticias del Táchira